Estaba el pirata en un día muy tranquilo en la cubierta del barco. ¿Cuál de todos los piratas? Ponele el nombre que quieras. Y estaba el pirata y viene uno del grumete y le mira la pata de palo, le mira el garfio, le mira el ojo y le dice pero escúchame una cosa, dice ¿cómo fue lo de la pata de palo? Dice ¿a partir de cuando usted tuvo la pata de palo? Peleando con los enemigos me caigo al agua y cuando quiero subir al barco viene un tiburón y me morfó la pata. Dice oh que terrible. Dice ¿el garfio? ¿Cuándo fue lo del garfio? Una pelea sangrienta que estábamos con los negros ahí espadeando, espadeando y uno viene y me corta la mano. Y de ahí ¿qué me puso el garfio? Y si el ojo, el parche en el ojo. ¿Cuándo fue que perdió el ojo? Un día muy tranquilo, día de sol. Estaba en la cubierta del barco, miro para arriba, pasa una gaviota y me garca el ojo y ahí fue donde... ¡Ah, ah, ah! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Todavía no terminó. ¡Sí! Pero lo de la paloma es extraordinario. ¡Qué extraordinario! Estaba en la cubierta del barco, miro para arriba, pasa una gaviota y me garca el ojo y ahí fue donde... ¡Ah, ah, ah! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Todavía no terminó. ¡Sí! Pero lo de la paloma es extraordinario. ¡Qué extraordinario! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!